Creo que el planteamiento fue excelente, prácticamente Qatar no tuvo llegadas, se manejó todo el partido, se hicieron dos goles, no recibimos nosotros, creo que lo táctico se hizo muy bien, un trabajo muy bueno, sabíamos que corría con algo de ventaja, Qatar venía trabajando hacía mucho tiempo juntos, nosotros tuvimos muy pocos días de trabajo en comparación de ellos, pero nos enfocamos en lo que podíamos hacer nosotros, en el trabajo que venimos haciendo hace más de dos años, y creo que salió un partido casi perfecto. ¿Qué se dijo a la interna de ese gol anulado, el primero a Einer Valencia? Fue otro golpe anímico, como ya hemos recibido varios en la eliminatoria, pero el equipo se supo recuperar de eso, enseguida hizo el gol después de penal, que Einer, la verdad que a Einer hay que sacarse el sombrero, impresionante la personalidad que tiene, lo que demuestra y demuestra por qué es el capitán de la selección, hoy es el héroe y le agradecemos mucho. ¿Qué se viene ahora para Ecuador con este primer triunfo, además superando esa ansiedad y quitándose todo esto del debut? Que esto es el mundial y todavía faltan jugar dos partidos en la primera ronda, pero sin duda haber arrancado así contra el anfitrión, algo que no había pasado nunca, de que un anfitrión perdiera un buen partido, ahora en cinco días tenemos otro partido muy importante, muy difícil, ahora descansar y seguramente empezar a planear lo que va a ser el siguiente. Todavía me cuesta creerlo, la verdad que no, cuando me enteré que iba a jugar fue una alegría muy grande, lo dije hace dos años atrás, para mí era algo imposible estar en un mundial, adentro de los 26 y hoy verme adentro de la cancha, la verdad que es un sueño cumplido, agradezco infinitamente al cuerpo técnico, a la dirigencia, ni hablar a la gente, al país, que me apoya tanto y que me quiere tanto, y la verdad es que, como siempre digo, el poder es mi país y voy a defenderlo con todo lo que tenga para hacerlo. Entramos muy concentrados, que era lo importante, en esta clase de partidos tengo que estar muy concentrados porque los detalles marcan la diferencia y yo creo que estuvimos muy bien ahí dentro, en el medio campo, para poder hacer un gran partido. Además, el trabajo en defensa fue muy sólido y en general del juego de conjunto porque nunca les llegaron, es decir, con posibilidades claras los cataríes. Sí, como te digo, estuvimos muy concentrados, que es lo más importante acá, porque sabemos la calidad de centrales que tenemos atrás, que nos da seguridad y la verdad que, de acorde a eso, nosotros estuvimos motivados para hacer las cosas de ahí en adelante. En el aspecto personal, ¿cómo te sentiste en la cancha, llevando los tiempos del equipo? Me sentí muy bien, no sentí presión como mucha gente lo imaginaba, me sentí tranquilo, el proje me da la libertad para jugar donde yo quiero y eso a mí me tranquiliza para poder llevar el equipo a un buen nivel. Muchas gracias. No, la confianza, la verdad que confiábamos en cada uno de nosotros, en el trabajo que viene haciendo el cuerpo técnico, que ha sido muy bueno, nos preparamos muy bien, así que yo creo que eso. Y después la personalidad para enfrentar esta clase de partidos, se vio que veníamos a ganar de principio a fin, así se dio, hemos ganado un partido importante y ahora vamos a prepararnos para lo que se viene. El aspecto personal, marcar dos goles otra vez en una Copa del Mundo, este es tu torneo sin duda. Me viene muy bien por lo que veo, sí, pero la verdad que lo que más me pone feliz es que el equipo se pueda sentir fuerte, se pueda sentir alegre, ver sonreír a cada uno de mis compañeros, eso me emociona mucho, porque sabemos que muchos compañeros acá hemos pasado momentos muy difíciles, pero a pesar de todo eso siempre le damos para adelante, siempre positivos y eso es lo que caracteriza a este grupo, lo positivo que somos cada uno de nosotros, el que juegue, el que no juega, yo creo que por eso estamos destinados para lograr cosas importantes. Muy buena victoria, era necesaria, había que comenzar ganando y ustedes lo hicieron muy bien. Sí, sí, bueno, yo creo que como tú lo dices era muy importante iniciar ganando y creo que es una victoria muy merecida, hemos trabajado mucho para que este día llegara, para tratar de sumar estos tres primeros puntos y creo que hoy día lo hemos logrado y ahora nos queda disfrutar de esta linda victoria y a seguirnos preparando para el partido que viene. Resolvieron rápido un partido que era complicado y además les anularon un gol y eso a veces juega en la cabeza. Sí, bueno, nosotros concentrados en lo nuestro salimos a, como te lo digo, a hacer un partido sabiendo de que iba a ser un partido complicado, de que era un rival duro como lo son todos aquí en el Mundial y eso es lo que nos dio para seguir enfocados, seguir intentando y eso nos trajo los siguientes goles. Bueno, yo creo que bien, ¿no? Pero al final siempre tienes que seguir mejorando y ahora, bueno, sacaremos nuestras conclusiones, veremos lo que hemos por ahí estado un poquito mal y lo trabajaremos para seguir mejorando y tratar de pulir lo que hemos hecho bien para seguir haciéndolo muy bien. Bueno, contentos, contentos, orgullosos y sabiendo de que antes de venirnos a la selección, con Moisés, Jeremy y mi persona, ellos nos trasladaron de que nos van a estar apoyando, de que van a estar con nosotros y la verdad que eso nos enorgullece mucho. Es el Ecuador Aiton, ¿no? Definitivamente. Sí, 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 es el apodo que nos han puesto ahí, el Ecuador Aiton. Y bueno, nosotros tratando de hacer las cosas bien ahí en el equipo para tratar de seguir habiéndole las puertas más ecuatorianas que puedan seguir yendo a ese equipo o a Europa y ahora orgullosos por la victoria a celebrar. Es un sueño estar aquí, la verdad que todos nuestros compañeros están listos para este inicio del mundial, nos hemos preparado de la mejor manera, los entrenamientos, el grupo está muy unido, que es importante eso y creo que se han hecho para esto los partidos, ¿no? Para vencer la adversidad, las tradiciones que siempre dicen. Creo que hoy podría ser la primera oportunidad y esperamos que Ecuador sale victorioso. Bien, me siento muy bien, creo que me he venido preparando para estos momentos, siempre, como tú dices, desde niño soñabas con estos momentos y ahora que tal vez lo tienes tan cerca te pones un poquito nervioso, pero es normal. Pero después, como te digo, confiaba totalmente en lo que hemos venido haciendo, en lo que he venido haciendo, mi familia también está aquí, estoy muy feliz con eso, es una motivación diferente para mí, así que bueno, estamos preparados para comenzar este mundial. Vamos siempre al país, que nos apoyen, que estamos con ellos, que siempre vamos a dejar el país en alto y bueno, espero que estén todos pendientes de nosotros hoy día. Era nuestra primera Copa del Mundo, así que queríamos que el partido llegue ya y gracias a Dios todos estuvimos muy concentrados y sacamos un resultado muy bueno. Un partido que para ustedes dio la sensación que lo resolvieron rápido y eso también saca mucho nervio, ¿no? Sí, sí, creo que el gol, a pesar del gol tempranero que nos anulan, el equipo siguió con la misma intensidad buscando el gol y gracias a Dios pudimos marcar un gol tempranero que nos dio mucha tranquilidad. Y en el primer paso, y ahora se viene una potencia enfrente. Sí, sí, en una Copa del Mundo todos los partidos son difíciles, hoy hicimos un buen trabajo con tres puntos muy importantes, ahora a partir de mañana vamos a preparar un partido muy difícil. ¡Gracias!